Familiares de María Esperanza Sánchez, presa política de Matagalpa, dieron a conocer que doña Esperanza continúa detenida en el Centro Penitenciario de Mujeres La Esperanza, ya que ella nunca estuvo incluida dentro de la lista de indulto el pasado 18 de diciembre y que solamente fueron especulaciones. Confirmamos que ella en ningún momento fue movida del penal ni traslada a ningún lado, como habían tantas especulaciones. En realidad, ella ni siquiera se había dado cuenta de que habían dicho que salió en la lista de los escarcelados, no se daba cuenta de nada hasta que escuchó la radio una noticia de que nosotros la habíamos estado esperando, pero ella en ningún momento la sacaron del penal. Para los familiares fue una incertidumbre no saber de ella, ya que la supuesta liberación de la presa política se hizo viral en las redes sociales. Pero hasta ayer fue que esta ilusión se calmó cuando se comunicaron vía telefónica con ella. Sin embargo, después de todo esto y nuestro deber, nuestra obligación como familia es aclararle a la opinión pública nacional e internacional de que ella está detenida, sigue en el penal y que nosotros como familia estamos demandando a las autoridades la pronta, la inmediata libertad de María Esperanza Sánchez García para que esté con nosotros lo más pronto posible y la tengamos, si es posible, en estos días de Navidad. Entonces, decíamos que es una situación bastante compleja pasar todo ese proceso para nosotros como hermanos, como hijos, como familia. Además, manifiestan que no pierden la esperanza de que ella pueda estar pronto libre y aunque el asedio a la familia es constante, ellos continuarán demandando su liberación y justicia. Nosotros cada minuto la esperamos, cada segundo la estamos esperando y tenemos la fe en Dios de que ella va a estar con nosotros tanto en Navidad como al final del año. Ojalá y Dios nos haga la obra porque Él es el que pone y quita a Reyes, Él es el que tiene la última palabra. Aquí por lo general siempre hay paramilitares ahí en la esquina, siempre están ahí asediando, siempre pasan las personas acá con esas motos acelerándolas para crear el nerviosismo. Pero la realidad es que la familia ya está curada de eso, ya sabemos a qué atenernos, ya sabemos cuál es la manera de atemorizar de ellos, por tanto no nos sentimos atemorizados. Vamos a seguir pidiéndole la libertad de ella a cada momento, en cada espacio. Es importante mencionar que María Esperanza Sánchez es la única presa política mujer del departamento de Matagalpa y ya va a cumplir 11 meses de estar detenida, informó Flor Delis Ordoñez.